Ya hemos podido probar el nuevo Apple TV con una nueva resolución a 1080p. Estéticamente no ha cambiado nada, pero sí ha cambiado los menús con los cuales vamos a poder interactuar con él. Veremos cómo tendremos el apartado de películas, nuestra música que ahora podremos hacer iTunes Match, también nuestros ordenadores a través de compartir en casa y como siempre unos ajustes. También tendremos una serie de aplicaciones de terceros en este caso para acceder a diferentes contenidos. Vamos a ver primero los ajustes. Para empezar vemos cómo el iTunes Store ya nos va a permitir encontrar vídeos y también alquilar películas a 1080p. Aquí también vamos a ver la posibilidad de activar el AirPlay. Como recordamos, el AirPlay nos va a permitir ver el contenido del iPhone, iPad o iPod Touch también desde iTunes, sin necesidad de cables, simplemente activando esta función en el dispositivo. Como veis en el ejemplo, en el iPad tendremos que activarlo y al activarlo tendremos además, si es iPad 2 o iPhone 4S, el AirPlay Mirroring, que no solo nos va a permitir trasladar inalámbricamente fotos y también vídeo, sino que vamos a poder ver en la pantalla de la televisión todo lo que estamos haciendo en este caso en la pantalla del iPad. Vamos a ver cómo además esto nos va a permitir mucho juego, ya que con la nueva resolución del Apple TV de 1080p podremos reproducir películas con toda la calidad, al igual que por supuesto los mejores juegos y las mejores aplicaciones de la App Store. En la opción de ordenadores tendremos el compartir en casa. Al seleccionarlo nos va a permitir acceder a las bibliotecas de iTunes, de diferentes ordenadores como veremos dentro de un momento. Si nos vamos al apartado de películas, entraremos en el gran catálogo que es iTunes, en la sección de películas, en donde podremos comprar y alquilar las mejores películas de estrenos y los mejores clásicos. Por cada película tendremos una completa ficha de la película que incluso nos va a permitir ver un tráiler. Este tráiler por supuesto lo tendremos a alta calidad. En el apartado de música tendremos, como hemos dicho, iTunes Match, que si tenemos la suscripción tendremos toda nuestra música en la nube, disponible también en el Apple TV. Y como decíamos, al acceder a ordenadores, en donde tendremos activo en iTunes, compartir en casa. Seleccionaremos una biblioteca y ya podremos acceder inalámbricamente, ya sea a nuestra música, también a nuestras películas por supuesto, incluso ahora también, para realizar mezclas Genius. En las películas además vamos a poder retransmitir vía Wi-Fi todas las películas que tengamos ya a cualquier resolución. Esto es muy útil, por ejemplo, para ver películas a alta definición, como recordamos, a 1080p. Otra de las novedades es que vamos a poder acceder al Photo Stream. Estas son las fotos que tenemos en nuestra cuenta de iCloud por medio de las fotos en streaming, en el que vamos a poder realizar pases de diapositivas con ellas o directamente visualizarlas en nuestra televisión mediante el Apple TV. Aquí en el ajuste de pases de diapositivas, como veis, nos dan un montón de opciones para vestir con nuestras fotografías el fondo de pantalla de nuestra televisión. También tendremos acceso, como decimos, a aplicaciones de los servicios más populares de vídeo y de contenido en internet, como por ejemplo YouTube. También tendremos acceso a nuestros podcast y a diferentes canales, como por ejemplo Vimeo. El Apple TV se convierte en complemento perfecto para nuestra televisión del salón.